Esas muñecas están toscos. Esas muñecas están toscos. Esas muñecas están toscos. Esas muñecas están toscos. ¿Qué pasa? ¡Papé! 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 ¡WTF?! Me 살아sí parando un rato Se me esta disparando ya Sí Vale, a mitad Vale, a mitad Oye, a Faro Faro, donde estas? Carole, donde estas? Quiero por no vengas Ya todavía no hay que encontrarlo ahí Chorreeee Válgrame, pero este Un hueico Donde estas todo? ¡Ay, qué bueno! El niño murió. ¡Qué bueno, qué bueno! Ya me estoy en la calle, ya lo te digo. ¿Qué fue? ¿Y con el niño? ¡No huel! Ya la bicicleta se debe de brindar. ¡Sofía! 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 ¡Ay, eso es por la suco! ¡Sofía! ¡Este es por elante! ¡Sofía! ¡Sofía! ¡Pero dejo que te vasis para ver si puedo verte! ay venido wow oh ay pisé me p-s-m,loe mi y y y y y ¡No, pégate! Está muy alquilo que hablo de género. ¡Quítame una bala y queso! ¡Mata, confío, mata! ¿Qué es eso? ¡Polomigma me llamó! Solo un puerco, mi hermano. ¿Polo un puerco? ¿Y quién que tiene eso, poeta? ¡El señor! ¡Polomigma me llamaron! ¡Y Sofía, no se veía atrás! ¡Polomigma me llamó la nava! ¡No! ¿Qué? ¡Esto era un puerco, niño! ¡Tú no sabés nada! ¡Ay, este es un puerco! ¡Tú también! ¡Pues a ver, cállate! ¡Esofía! ¡Como Jesucristo! ¡Como Jesucristo el niño! ¡Como Jesucristo! ¡Ay! ¡Séptate! ¡Pues cojoje! ¡Esofía! ¡Ay, muerco! ¡Ay, muerco! ¡Ay, muerco! ¡Ay, muerco! ¡No me da tiempo de matar un poco, bol! ¡Esoco niño! ¡Es como! ¡No! ¡Facado, niños! ¡Cabón! ¡Hé, me he hecho una banda! ¡Cabón! 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 ¡Te responde! ¡Yesta! ¡Cabón! ¡Ay, muerco! ¡Se mató! ¡Ay, bendito! ¡Un puerco, mi hermano! ¡Ay, bendito! ¡Ay, bendito! ¡Ay, bendito! No sé, el comodio antro tengo que hacer, vamos a hacerlo en esto, tengo un viejo ¡Pero me salgo! ¡Faron, tú lo compras más grande, es un puerco! ¡Es la piscina! ¡Es la piscina! ¡Uy, Dios mío! Sí, pero no, yo lo puedo ir por la misma y no pueden matarme ¡Es un puerco, mi hermano! O sea, lo llamaré a la roca ¡Al peñón! ¡Sofia, si me matas ya verás que es la persona a la que me estoy llamando! ¡Ves rápido! ¡Supido! ¡Qué lenta! ¡Qué vuelto, mami! ¡Tiene que correr! ¡Pro! ¡Ay, bendito! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡Para, para, para! ¡Sofia, yo no te maté! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Oh! ¡Sofía, te voy a llamar la roca! ¡Espérate! ¡Uprense! ¡Eres un cagón! ¡Toma! ¡Te mata el piscina! ¡Está diamando! ¡Soy yo! ¡Te mando! ¡3%! ¡Estoy por la piscina! ¡Ponker! 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 ¡A gusto! ¡Tú eres un puerco mi hermano! ¡Tú eres un puerco! ¡Esto es la piscina! ¡Mami, sirve a verme! ¡Puedes hacer el baile! ¡Que quiero verlo! ¡Se escuchó la ventana! ¿Cómo sonó? ¡Tú eres un puerco! ¡Pero! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, no me guígan! ¡No te me toco! ¡Ahora sí, estoy cagado! ¡La piscina no sirve! ¡¿Dónde está el carol?! ¡Aquí en la piscina! ¡Oscorti! ¡Oscorti! ¡El pu... ¡Se vea! ¡Yo no te veo! ¡Yo no te veo! ¡Yo no te veo! ¡Correa! ¡Muy! ¡Fuega, Sofía! ¡Eso te vio y el pu... ¡Eso te vio y me mato! ¡Pero te vio a matarlo! Tau... ¡Tu no manda! Vea, ¡Tu no manda! ¡Tú no manda! ¡Tú no manda! ¡Tu no mando! ¡Se cagó! ¡Tú no manda! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ea! ¡Y este juego está piso! ¡No se dejó la nada! ¡Sí, sí, sí! ¡Está pido una para matar al jugador! ¡Ya no sé si bien estoy! ¡Burrra! ¡Que llamo! ¡Ay no me gustó el jugador! ¡Ay no me gustó el jugador! ¡Tú no se le va a pitar un puerco mi hermano! ¡Tú no sirve! ¡Tú no sirve! ¡Tú le echó a matar un puerco! ¡Un puerco! ¡Ay! ¡Sus vea que quiere! ¡A lo vi! ¡A que vamos a lo vi pero Sofía me dice! ¡Y deja la puta canción! ¡Ahhh!